Los druidas de la Britania Celta son recordados como hombres místicos, poseedores de los secretos de la naturaleza. Pero fuentes antiguas también les acusan de practicar sacrificios humanos, incluso canibalismo. Ahora nuevos descubrimientos desvelan los secretos de estos sacerdotes paganos celtas, revelando la verdad sobre el sacrificio druídico. Los sacrificios de los druidas